La reforma de 1918 tuvo gran importancia en toda América Latina, sobre todo en países como México, Uruguay y Cuba. En Cuba, el movimiento estudiantil se organizó a raíz de una conferencia magistral del entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, José Arce, en diciembre de 1922. Gracias a esta organización, donde terminó creándose la Federación de Estudiantes Universitarios, el movimiento estudiantil se consolidó como un actor importante en las luchas sociales, hasta el triunfo de la Revolución en 1959. Este, dentro de sus muchas conquistas, reivindicó las conquistas reformistas. Yo personalmente creo que la reforma ha sido un parteaguas en cómo se piensa la Universidad de América Latina. En mi caso, yo soy cubana argentina y creo que ha ayudado a que haya una especie de hermandad y un, podemos decir, un flujo compartido de ideas, sentimientos y, sobre todo, social y académica. ¡Gracias, gente! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video